Hoy en El Explicador, un trabajo publicado en una revista de prestigio revela el peligro que corre uno de los productos agrícolas mexicanos más conocidos en todo el mundo. Otros vegetales importantes podrían estar en la misma situación. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela nuevos aspectos de las leyes de la herencia genética que podrían tener un gran valor para la medicina, la agricultura, la ganadería y muchas otras actividades fundamentales para la sociedad humana. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.